Recuerdo aquella bella que no te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te di, pero sí te diré que yo me enamoré, eso es tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré, oye esta canción que llega, alma corazón y vida, ella es que no se encarnaba más de amor, como no tengo fortuna, esas tres cosas que ofrezo, alma corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella bella que no te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te di, pero sí te diré que yo me enamoré, de esos lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. No olvidaré, no olvidaré, oye esta canción que lleva, alma corazón y vida, esas tres cositas nada más me doy, como no tengo fortuna, esas tres cosas que ofrezo, alma corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. ¡Viva el alma! 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 ¡Viva el alma!